Lo titulé, bueno, descontento social en Costa Rica entre 1820 y 1821. Por supuesto que esto está relacionado con el poder, pero en este caso yo voy a hacer un énfasis en lo que es el descontento social, especialmente en la ciudad de Cartago, como la ciudad más importante de la provincia de Costa Rica en el momento de la independencia y colateralmente también trataré de algunas villas y pueblos de indios que se encuentran en los alrededores o en el entorno de Cartago. En este sentido voy a trabajar sobre estos temas. Una breve introducción, una mención, porque siempre debemos reconocer el trabajo que han hecho otros colegas y otros investigadores. En un primer punto voy a referirme a algunas manifestaciones del descontento social que hay en Cartago y en el sentido de la diversidad me voy a referir especialmente a los mestizos y a los indígenas en este caso. Otro punto sería dónde se lleva a cabo este descontento social, dónde se manifiesta. Y por otro lado, puedo hablar de algunos actores, porque son muchos actores sociales, como Pedro Tencio, un personaje que realmente lo he visto en las actas del Cabildo de Cartago, un personaje popular en las actas del Cabildo de Cartago, así como en los protocolos de Cartago, en los índices de protocolos de Cartago. Otro personaje interesantísimo en cuanto a diversidad es Leonardo Zabaleta. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a tener algunos actores. Y en un cuarto punto voy a referirme a otro tipo de expresiones en el contexto de la independencia. Por ejemplo, la existencia de panfletos, espías, desertores, etcétera. Y cómo se encuentra la provincia en ese momento, porque tradicionalmente se nos ha inculcado digamos que los que la provincia estaba tan aislada que no se daba cuenta de lo que sucedía en el contexto centroamericano y también en el sur de América. Me refiero a Panamá y especialmente a Colombia en este caso. Gracias. 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 Gracias.